Hoy terminamos con una de las citas culturales más relevantes del verano en el Festival Internacional de Jazz de Azcaray, que este año ha cumplido su vigésima edición. Con Jazz les dejamos. Que pasen una buena tarde. Hasta mañana. El Festival Internacional de Jazz de Azcaray es una cita esperada del verano cultural riojano. Los ritmos de Mambo Jambo, los tríos Enric Gunde y Martin Andersen o el cuarteto Mark Turner han hecho las delicias del público. Curioso, salimos en internet como uno de los siete festivales más importantes de España, pero no por el presupuesto, porque es ridículo compararse con... ...pero estamos por delante de festivales como Guecho o San Javier, que tienen como 30 veces o 60 veces más presupuesto que nosotros. Para clausurar el festival, la actuación de la Euskadico y Kaslen Jazz Orquesta, una Big Bang compuesta por unos 25 jóvenes estudiantes de los conservatorios de jazz del País Vasco. Pues es un proyecto que lo ha creado el Departamento de Educación con la idea de meter el currículum en los conservatorios profesionales para crear una Big Bang y crear la música moderna dentro de los conservatorios. El Festival Internacional de Jazz de Azcaray, que cumple este año su vigésima edición, ha conjugado buen clima, naturaleza y gastronomía con buena música. El Festival Internacional de Jazz de Azcaray, que cumple este año su vigésima edición, ha conjugado buen clima, naturaleza y gastronomía con buena música. El Festival Internacional de Jazz de Azcaray, que cumple este año su vigésima edición, ha conjugado buen clima.